Me duele no verte más Quiero tenerte a mi lado Te necesito mi amor No sabes cuánto te extraño Eres en mil alegrías Te extraño todos los días De noche yo te recuerdo Y quiero que tú seas mía Porque te traigo en el pensamiento En mis mañanas y mis lamentos En mis tristezas y mi alegría Porque te traigo dentro del cuerpo Amor Amor Me duele no verte más Quiero tenerte a mi lado Te necesito mi amor No sabes cuánto te extraño Eres en mil alegrías Te extraño todos los días De noche yo te recuerdo Y quiero que tú seas mía Porque te traigo en el pensamiento En mis mañanas y mis lamentos En mis tristezas y mi alegría Porque te traigo dentro del cuerpo Amor 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 Gracias.